... Finalmente, ayer por la tarde, Sergio Massa anunció las últimas medidas para intentar compensar el efecto de la inflación sobre las personas que menos perciben, que menos ingresos tienen en términos generales en la población. Es algo que se esperaba porque las primeras medidas se establecieron para quienes perciben sueldos más altos. Y ese descuento del impuesto a las ganancias, bueno, fue un descuento y va a ser sobre los sueldos de los próximos dos meses, muy importante y va a representar un refuerzo de ingresos para ese sector, para los que ganan entre 800 lucas y un palo 800, de más o menos 200.000 pesos por mes. Bueno, esos trabajadores, cerca de 800.000, ya sabían desde el lunes que iban a tener ese refuerzo de ingresos, pero ahora lo que se suma es la medida compresiniva que viene a atender la situación de quienes no estaban alcanzados ni por el bono de 30 lucas que se paga con los sueldos de agosto y de septiembre, o sea, el que se pagó ahora a principio de septiembre y se paga también a principio de octubre, ni estaban alcanzados ni alcanzadas por la rebaja de ganancias. Este programa Compre Sin IVA devuelve el 21% de IVA de los productos de la canasta básica a unos 10 millones de argentinos porque aplican los jubilados, aplican los beneficiarios de la asignación universal por hijo y se le suman ahora todos los monotributistas y todos los empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 salarios mínimos, o sea, de hasta 700 lucas. También se suman, esto es importante, las trabajadoras del régimen del personal de casas particulares, que son casi 500.000 y que tampoco estaban incluidas hasta ahora en los beneficios. 10 millones, digo, adicionales a los que ya tenían el pago del bono de 37.000 pesos en el caso de los jubilados, 30.000 pesos en el caso de los empleados en relación de dependencia, tanto del sector público, nacional como del sector privado. Bueno, el Estado hace un esfuerzo grande para esto, un esfuerzo que va a ir en contra de lo que quiere el Fondo Monetario, que pretende que se mantenga el ritmo de ajuste fiscal durante este segundo semestre a pesar de la campaña, pero que compensa otra de las medidas que el gobierno introdujo por recomendación del Fondo Monetario, que fue la devaluación. Bueno, ¿a vos cómo te pega en el bolsillo? Te van a devolver hasta 18.800 pesos por mes de las compras que hagas de esos productos, de la canasta básica, o sea, alimentos, productos de almacén, carnicería, verdulería, artículos de higiene personal, artículos para el hogar, de limpieza. Bueno, todo lo que gastes en eso, hasta 80.000 pesos, va a incluir una devolución que se va a efectuar a las 48 horas de hasta 18.800 pesos por mes. Esto es en caso, repito, de que seas jubilado, beneficiario de asignación por hijo, que hasta ahora ya tenían un reintegro de IVA cuando gastan con tarjeta, pero que se amplió a 18.800 y que ahora se suman los monotributistas y los que están en relación de dependencia hasta 700 lucas. Claro, el que paga ganancias va a tener proporcionalmente una mejora mayor. ¿Por qué? Y bueno, porque se elimina ganancias para todo ese sueldo. En pesos es mucho mayor, porque al que gana, ponele, no sé, 200 lucas de bolsillo, le van a devolver este máximo de 18.800. Al que gana un palo y medio, le van a aumentar los ingresos, por no descontarle más ganancias, en cerca de 200.000. Ahora, lo interesante es que si uno mira combinado el efecto del bono y de la devolución de IVA, se compensa el efecto de la inflación del último mes, que ayer conocimos fue del 12,4%, y que resultó demoledora, especialmente para los que menos ganan. Por eso me parece que estas medidas van en la dirección correcta, porque incluyen también un aumento de 15.000 pesos por mes para los jubilados que son beneficiarios del refuerzo alimentario del PAMI. Estos son cerca de 3 millones de personas. Y porque, nada, de algún modo compensan la suba de alimentos, que fue más alta que la inflación promedio, de ese 12,4%, y que llegó al 15% en el último mes. Hay un centro de estudios que yo cito mucho, que es el Centro Cifra de la CTA, que sacó una cuenta de cómo impactó la suma fija de 30.000 pesos sobre los distintos eslabones del mercado laboral, sobre los distintos estratos salariales. Y ahí lo que mostró es que si alguien gana la mediana de los sueldos, que son unas 240 lucas de bolsillo, bueno, para esas personas se compensa exactamente con los 30.000 pesos de bono el impacto de la devaluación del mes de agosto. Para todos los que ganen menos que esa plata, se más que compensa. O sea, ya los pone por encima del efecto de la inflación acumulada del mes pasado, y para los que ganan más, no llega a compensarse. Representa una mejora, ponele, del 8% o del 10%. Si a vos te mejoran el ingreso un 10% y las cosas que compraste aumentan un 12%, perdiste. En el caso de que te mejoren un 21% tu ingreso, como pasa con, por ejemplo, los trabajadores que ganan dentro del cuartil menor, del 25% de la población salarial que menos gana, bueno, a esos les más que compensa. Ese criterio de progresividad es el criterio que debería regir todas las medidas que se tomen de acá en adelante. No solamente porque el gobierno quiere ganar la elección y para ganar tiene que llegarle a esos que más perdieron durante los últimos años. También porque es justo. Es justo porque son los que más vienen perdiendo. Porque si fueron desesperados a votar a un candidato como Javier Milei, es porque de algún modo lo que sienten que tienen es nada. Lo que sienten que les pasó en los últimos 8 años es un tren por encima. Y, ¿sabés qué? Tienen razón. Porque en los últimos 8 años, al ingreso promedio de los asalariados, de los cuentapropistas, de los monotributistas, les pasó por arriba un tren. Entonces, ¿por dónde hay que empezar a recomponer? Y hay que empezar a recomponer por ahí. A los jubilados de la mínima, el gobierno los mantiene bastante a salvo del impacto de la inflación. Con los bonos, con la devolución de IVA, con los medicamentos gratis, con otro tipo de refuerzo alimentario del PAMI. Ahora, los jubilados que no son de la mínima, vienen perdiendo como en la guerra. Y no es rico alguien que gana como jubilación 300.000 o 400.000 pesos. Debe haber muchos que están escuchando en este momento. Y que saben cómo perdieron, desde 2017 para acá, una tercera parte de sus ingresos. Claro, lo que ocurre es que ese reclamo no está representado por ningún gremio. Y los gremios tienen poder de fuerza, poder de negociación frente a gobiernos que definen, por ejemplo, a quién beneficiar o a quién no. Y ese poder de negociación, bueno, lo pusieron en juego el otro día cuando fueron a la Plaza de Mayo a festejarlo a masa por el descuento, por la eliminación de la retención de ganancias sobre sus sueldos. Ahora, creo yo, la mira telescópica está un poco mejor dirigida. ¿Por qué? Porque les llega a estos segmentos más postergados. Y, ojo, algo. No hay que ser eco de los adalides de la frazada corta. Yo no quiero resignarme a que es sacarle al empleado que paga ganancias, que tampoco es rico, el que gana un millón de pesos hoy tampoco es rico, ni mucho menos, sobre todo si se desloma haciendo guardias, haciendo horas extras, haciendo lo que sea para llevar un mango más a su familia, y sacarle a él para darle al monotributista. Lo que debería hacer el gobierno es intentar un esquema de redistribución un poco más audaz, que incluya impuestos para los más ricos. Lo que pasa es que si no lo hizo hasta ahora, tampoco lo va a hacer en los últimos tres meses de gobierno. Sí creo que es mejor esto que nada, y que si bien lo hacen por un ánimo electoral, va en la dirección correcta, una vez más. Va en la dirección correcta porque desanda el camino de Macri en el final de su mandato, que pulverizó los ingresos de la población, y también el camino de este gobierno, que prometió que venía a hacerlos subir de vuelta, a recuperarlos, y lamentablemente no lo pudo hacer, no lo quiso, o lo que es peor, no lo supo.